Este domingo, 14 de enero, al saludar a los fieles y peregrinos que se dieron cita en la Plaza de San Pedro para rezar la Oración Mariana del Ángelus, el Papa Francisco manifestó su cercanía con la población colombiana que el sábado pasado ha sido afectada por un fuerte aluvión que golpeó la localidad de El Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó, al oeste de Colombia, en la cual más de 30 personas perdieron la vida. No nos olvidemos de rezar por las víctimas del derrumbe que se ha producido en Colombia, que ha provocado numerosas víctimas. Además, el Santo Padre volvió a elevar su voz en favor de la paz y pidió que rezáramos por quienes sufren la crueldad de la guerra en diferentes partes del mundo, especialmente en Ucrania, Israel y Palestina. Recemos para que quienes tienen poder en estos conflictos reflexionen sobre el hecho de que la guerra no es la vía para resolverlos, porque siembra muerte entre los civiles y destruye ciudades e infraestructuras. En otras palabras, hoy la guerra es en sí misma un crimen contra la humanidad. No olvidemos esto, la guerra es en sí misma un crimen contra la humanidad. Los pueblos necesitan paz, el mundo necesita paz. Y al comentar el Evangelio de este segundo domingo del tiempo ordinario, en el que se narra el encuentro de Jesús con los primeros discípulos, el pontífice dijo que este pasaje bíblico nos invita a reflexionar sobre lo que significa ser discípulo del Señor. Cada uno de nosotros ha tenido un primer encuentro con Jesús, de niño, de adolescente, de joven, de adulto, adulta. ¿Cuándo encontré a Jesús por primera vez? Podemos hacer un poco de memoria y después de este pensamiento, este recuerdo, renovar la alegría de seguirlo. Antes de concluir, el Papa Francisco invitó a pedir la gracia de educar para la paz y que María Santísima, la primera discípula de Jesús, nos conceda el deseo de buscarlo, el deseo de estar con Él y el deseo de anunciarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!